Bueno, pues en primer lugar quiero trasladar un mensaje de pésame y todo nuestro cariño a las familias del menor que ha fallecido en un incendio en Baracaldo. Como sabéis, a las 3 de la mañana se ha declarado un incendio, un incendio que ha requerido la asistencia de importantes dotaciones de servicios de emergencia de todos los tipos y bueno, pues hay que lamentar el fallecimiento de, como os decía, de un menor de 16 años en ese incendio. Se ha tenido que realizar atención a los vecinos y vecinas que se han visto afectados, se han tenido que desalojar en principio 5 portales, el afectado y otros 4 más. Se ha trasladado a los vecinos desalojados al Colegio La Real, nos ha puesto un puesto de atención para que estuvieran lo más cómodos posibles, agradeciendo también la implicación del Servicio de Protección Civil que nos ha ayudado y lo cierto es que esos otros 4 portales desalojados, ya esos vecinos y vecinas están en sus casas. En este momento, únicamente queda desalojado el portal, el inmueble que se ha visto afectado por el incendio. Las familiares del menor fallecido han sido trasladados al Ayuntamiento, donde están siendo atendidos por servicio psicológico, que están teniendo atención psicológica y bueno, pues además hemos tenido otras 6 personas heridas, 4 adultos y 2 menores que han sido trasladados al hospital. En este momento solo 2 adultos permanecen ingresados, el resto de las personas han recibido ya el alta hospitalaria. Después de lo sucedido, he convocado a la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Baracaldo, que ha adoptado una declaración institucional que ha trasladado también, ha consensuado con la Comisión Municipal de Fiestas y lo ha acordado ha sido por unanimidad tanto de los portavoces de los partidos políticos como por todas las personas que conforman la Comisión de Fiestas de Baracaldo. Se ha aprobado una declaración institucional que supongo que conoceréis. Además, se ha acordado que un día de luto oficial hoy, que es el día grande de las fiestas de los Carmenac, eso significa que las banderas de nuestro Ayuntamiento ondearán a media hasta y con el crespón negro y se suspenderán todas las actividades que había en el programa de fiestas para hoy, no se retomarán hasta mañana. Quiero agradecer a los servicios de bomberos, a los servicios de Osaquidecha y a todo el personal municipal que han hecho un trabajo importantísimo de apoyo a todas las personas que se han visto afectadas, especialmente, lógicamente, a la familia del niño fallecido y a las que quiero trasladar de nuevo el pésame en nombre del Ayuntamiento de Baracaldo y todo, todo nuestro cariño. Si tenéis alguna pregunta. Sí, María, alcaldesa, ¿nos puede ofrecer algún detalle sobre la familia, sobre el menor fallecido? Pero, al parecer, estaba solo en el cuarto piso de ese inmueble, los padres estaban en Baracaldo, ¿cómo ha sido el tema? Yo sé que son días muy complicados y os pediría a los medios de comunicación vuestra colaboración para tratar en un asunto como este con el mayor respeto posible. Creo que es necesario ponernos en el lugar de esa familia el dolor inimaginable que están sufriendo y es verdad que a veces uno lee titulares que, bueno, pueden llamar la atención en un momento dado, pero yo pediría que tratemos todos y todas con el respeto que una situación tan dura como la que está viviendo esta familia merece, así que, si me lo permites, no voy a aportar ningún dato personal de la familia ni del niño afectado. ¿Parece que ha habido algún problema con algún volardo para los bomberos, que han tenido que arrancar o que no sé si les ha retrasado eso en la actuación? Bueno, lo cierto no ha sido exactamente así. Recordaréis que el tema de los volardos en Baracaldo fue un tema complicado en el pasado, de hecho yo cuando llegué a la alcaldía me encontré con que había más de 30.000 volardos, tuvimos que hacer una revisión calle a calle con un camión de bomberos, recorriendo todas las calles de Baracaldo, para mejorar los puntos en los que había problemas, de hecho se retiraron 722 volardos, una de las zonas revisadas precisamente fue esta en la que hemos tenido que actuar esta noche, ha sido un incendio de unas características bastante fuera de lo normal, que ha requerido dotaciones de bomberos mucho más allá de los que suelen trasladarse, de hecho han tenido que venir hasta bomberos de dotaciones de Ederio, probablemente pues igual tampoco conocían la zona y la forma en que tenían que acceder y quizás eso ha podido también, bueno pues es lo que os ha llegado. De todas formas que sepáis que anoche mismo estuve hablando con el responsable de los bomberos y también con nuestra policía local y por supuesto que si hace falta volveremos a revisarlo con el camión de bomberos, como hicimos en su momento, para mejorar en todos los puntos que se puedan detectar posibles puntos de mejora. Pero el mensaje de tranquilidad a los vecinos y vecinas, los servicios de bomberos pueden acceder a todas las zonas de Barcalde donde se requiere su intervención y es verdad que cuando se producen incendios especiales como el que hemos tenido esta noche pues requiere a veces también medios un poco especiales. ¿Saben ya las causas de incendios? No, se desconocen, eso se sabrá con el informe de bomberos que como sabéis hace con bastantes días de posterioridad una vez que hagan su estudio. ¿De qué importa? ¿Los personas permanecen ingresados? No sé si el estado es grave. De momento solo una de ellas tiene pronóstico reservado. ¿Y a ver sobre el edificio afectado? ¿Qué va a ocurrir con ese edificio? ¿Los vecinos que han sido desalojados de ese edificio, donde han desaparecido prácticamente las escaleras en el interior de la finca, han sido realojados? ¿Dónde están? Vale. Ese edificio ha sido revisado por la arquitecta municipal, que también es uno de los servicios municipales que se ha personado y de hecho no han entrado en el resto de los portales hasta que ya ha dado ya el visto bueno de tener toda la seguridad posible. Las personas de ese inmueble, muchas están en domicilios de sus familiares, otras sí están siendo realojadas por el ayuntamiento, lógicamente para dar a cada vecino y vecina el servicio que necesiten. Habrá que hacer los estudios técnicos correspondientes para ver qué obras de rehabilitación requiere finalmente ese portal. ¿Sobre la causa del incendio sabemos algo? Como le decía a tu compañero, no se conoce todavía. El informe de los bomberos determinará cuál es la causa. En este momento no me consta todavía. ¿De acuerdo, Escarri Casco? Escarri Casco, Suey. Escarri Casco.